En nuestra cápsula de bienestar animal este día vamos a conocer el cuidado que le brindan a los jaguares que habitan en el Parque Ecológico Zacango. Bienvenidos al exhibidor de jaguar. Este día vamos a platicar un poquito de los cuidados que se tienen con los jaguares bajo cuidado humano. Soy Eunicia Frasco Castro, soy médico veterinario del área de bienestar animal y estoy encargada de los programas de manejo conductual en carnívoros. En el Parque Ecológico Zacango tenemos dos jaguares que son Rosa y Diego de 11 y 9 años. Estos animales tienen una dieta estricta, son carnívoros y aquí los alimentamos con carne de quino y pollo. Diego come aproximadamente 4 kilos y medio y Rosa 1 kilo y medio porque está en un proceso de control de dieta. Otro de los cuidados que tenemos con ellos es que diario se guardan en dormitorios ya que aquí en el estado pues tenemos bajas temperaturas. Entonces resguardan en un dormitorio para controlar la temperatura. Otro de los cuidados que tenemos con ellos es que tienen un programa de manejo conductual. En este hacemos enriquecimiento ambiental para tenerlos activos física y mentalmente. También tienen un programa de condicionamiento operante en el cual hacemos entrenamientos para manejos médicos para que se evite el estrés innecesario cuando tenga que hacer un manejo con ellos de rutina y solamente llegar a contenciones químicas cuando es necesario.